Si, li, li, oh Si, li, li, oh Si, li, 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 oh Há ni kio fo y sinó Kumi a ekoi Si a o fa anga Moha tamakuo Hoko kofo imamana Si tangi oi awe 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 Ta alo, alo A si toke lau Si toke lau Henga hau ku oto Hoko kofo imamana Kumi a ekoi Si a o fa anga Moha tamakuo Ococofo imamana Si tangi oya we Si tangi oya we Te higai teo ilo Te teo si ifefe Ta alo alo Asi toke la u Hengahau ku oto Te higai teo ilo Te teo si ifefe Ta alo alo Asi toke la u Hengahau ku oto Te higai teo ilo Ococofo imamu Ococofo imamu Ococofo imamu